Muchas gracias señora Cam, espero que ustedes en su casa también estén muy bien esperando ya este día martes feriado para disfrutar a lo mejor un ratito en familia si es que usted no tiene que trabajar y para compartir con los niños que yo sé que la gran mayoría estuvieron hoy también en la casa y qué mejor que comenzar a trabajar junto a ellos o con las personas que vinieron de visita, ¿cierto? Oh sí, pues ya no hay día, como es fin de semana, a lo mejor tenemos amigas de visita nos pueden llamar ahí o escribirnos un mensaje en Facebook, vengo a tal parte estoy pasando unos días en esta hermosa ciudad, Antofagasta Exactamente, hoy día vi muchas personas que eran de afuera que andaban por ahí comprando algunas cositas así que se vieron por acá por estos lados, así que espero que nos estén viendo y por supuesto como les decía la señora Cam, el Facebook ya está abierto para que ustedes puedan dejar sus comentarios sus mensajes también, no solo la gente de afuera, ustedes también de acá de Antofagasta nos encantará, o sea, es bueno saber la opinión de nuestras amigas antofagastinas, ¿no? porque para saber qué piensan ellas de nosotros también al menos yo, porque yo como no hago curso, no hago nada, entonces estoy como ausente de ellas ellas me ven a través de la televisión nomás, pero están más en contacto con las monitoras, con usted que van y opinan y dicen cosas a favor y lo que también no les gusta también lo dicen eso es bueno, entonces uno va arreglando las cosas y superando las cosas Exactamente Vamos a hacer este trabajo, vamos a hablar porque una amiga decía, bueno, ¿van a hacer manualidades o no? Sí, vamos a seguir conversando Pero no, yo le digo a esa amiga que escribió que para mí es importante dar el agradecimiento a Dios y después las manos le da Mire, mire qué hermoso es esto Esto es un calendario de Adviento que vamos a realizar hoy Vamos a realizar principalmente la aplicación porque la aplicación ustedes la pueden, como dice su palabra, aplicar, ¿cierto? en cualquier otra superficie, ya sea un letrero, por ejemplo, en una cortina, en algún mueble también o en lo que usted quiera realizar, no necesariamente tiene que ser una cenefa, puede ser otro artículo así que lo que vamos a hacer hoy es esta aplicación y si usted lo quiere hacer también como una cenefa muy bien, ojalá lo realice, la vamos a hacer en base, en este caso, a una cenefa de 35 centímetros de alto por un metro quince de ancho pero por supuesto usted la va a modificar al tamaño de su ventana o del lugar donde usted la vaya a posicionar tenemos tres carritos con los 24 números y tirados por esta máquina que va conducida por un osito así que la idea, por supuesto, yo se las voy a dejar planteadas ustedes la modifican y la aplican donde usted lo necesite así es, así que ahí está, paso a paso, muy atentos porque ahora vamos a ir a la lista de materiales vamos a necesitar los siguientes materiales para este lindo proyecto pañolense, rojo, verde, café claro, café oscuro, amarillo, rosado, blanco, verde pistacho y negro botones decorativos, pompones pequeños, perlas para ojos, decoración a elección hilo perlé y aguja muy bien amiga, ahí estaba la lista de materiales y ahora por supuesto, para atenta usted amiga para ver este paso a paso para ir armando esta bonita cenefa que yo creo que se vería muy bonita también en una habitación de los niños sería muy bonita y igual, ahora si la quiere hacer y la quiere modificar para tenerla sin diseños navideños le puede... le cambia los colores le pone el calendario y le cambia las figuritas de arriba y le queda una bonita cenefa para la habitación de los niños exactamente, la pueden modificar si ahí es donde ustedes empiezan a jugar junto a nosotras porque van a ir modificando y van a ir creando a lo mejor en base a lo que uno les pueda mostrar ustedes lo modifican y trabajan a su gusto vamos a comenzar vamos a trabajar con las aplicaciones porque si ustedes ven acá yo tengo que ver un montón de cosas distintas pero yo le voy a poner la pistola mirando para acá bueno porque me da miedo que se vaya a quemar vamos a comenzar por la primera parte que va a ser el tren los moldes facebook, casa puccini, álbum de fotos navidad 2017 durante la tarde van a estar publicados si es que ustedes no son de Antofagasta y los van a imprimir en tamaño carta y no es necesario ampliar tenemos el tren ustedes tienen la opción de cortar tela simple o tela doble eso es completamente opcional si ustedes quieren dar mayor volumen lo pueden hacer con tela doble sin problema en este caso yo tengo tela simple y lo primero que ustedes van a comenzar a hacer es armar todas las partes que van a componer nuestro tren y lo primero que vamos a hacer es armar la locomotora tenemos distintas partes que ustedes van a ir armando lo primero podemos comenzar con la ventana o podemos comenzar con el toldo como ustedes quieran el toldo consta de dos partes si ustedes se fijan una es más angosta y posicionamos uno sobre el otro y realizamos punto festón interno que en un ratito más yo les voy a mostrar cómo hacerlo si es que no saben para que lo vayan a recordar lo ideal es que siempre hagan una costura que no simplemente peguen sino que aunque sea un pespunte pero realicen una costura van a coser con punto festón interno plano ambas partes de este toldo y después lo vamos a coser directamente también con punto festón a la locomotora cuando lo tengamos listo vamos a continuar con la ventana en el molde ustedes se van a encontrar con la ventana en una medida pero para agregar la parte blanca yo les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer con el lápiz ustedes van a marcar la misma ventana ¿cierto? acá tenemos la ventana y marcamos la misma ventana pero la vamos a cortar más pequeña unos 3 milímetros más pequeña aproximadamente si ustedes se fijan nos guiamos con el mismo dibujo que nosotros realizamos pero vamos a cortar unos 3 milímetros más pequeña por lado que se va a traducir después en 6 milímetros ahí acomodamos y probamos ah nos quedó pero precisa ¿se fijan? y se ve solamente un pedacito del del verde para eso necesitamos el mismo molde y lo cortamos más chiquito y acá es donde ya comenzamos a coser primero cosemos el verde después cosemos el blanco sobre el verde ustedes van a decir tiene un poquito de trabajo sí, un poquito en realidad algo de trabajo tiene pero la idea es que ustedes puedan ir haciéndolo con calma tenemos bastante tiempo cuando ya tenemos cosido el verde y tenemos cosido el blanco continuamos con el oso lo primero que vamos a hacer es posicionar sacamos los alfileres vamos a probar cómo nos va a quedar este oso tenemos dos opciones podemos hacer el oso aparte o podemos ir cosiendo sobre la base como ustedes quieran si van a coser sobre la base tienen que posicionar primero la oreja que es una sola porque vamos a poner después el gorrito la oreja el moflete la nariz van varias piezas varias piezas por ahí una sobre la otra exactamente una sobre la otra ahí está la nariz que es muy chiquitita y ponemos más abajo las manos y los ojitos igual son los ojos también que tienen que ser de perlas y no tenemos ni un problema si la queremos coser desde desde acá mismo atrás porque después esto va a quedar totalmente cubierto por la parte de atrás así que no se compliquen pero ¿cómo lo hacemos? el punto de estón ¿por parte igual? tenemos dos opciones podemos armar toda la aplicación afuera y después pegarla encima o ir cosiendo a medida vamos primero la oreja después la cabeza después el moflete después la nariz todo encima tienen las dos opciones busquen la que sea más fácil para ustedes y para mí es más fácil hacerlo todo afuera y después aplicarlo como yo les voy a mostrar después en un paso más adelantado bien ya cosemos los ojos también no se olviden que van a ser perlas pequeñas calculen pueden ser perlas del 4 o del 5 no más grandes que eso el gorrito lo vamos a dejar al último porque yo en un paso más adelantado se los voy a mostrar cómo lo vamos a posicionar tenemos toda esta parte lista y comenzamos con la parte delantera del tren acá yo les voy a mostrar cómo vamos a hacer el punto festón tenemos los adornos tenemos la chimenea la chimenea la dejamos se fijan que tiene como un corte ese corte es el que va a ir en la parte de abajo y posicionamos y cosemos juntos no es necesario coserlo aparte yo les voy a mostrar ahora acá yo tengo las agujas cómo vamos a coser el punto festón en este caso podemos dejar por detrás el nudo porque no se va a ver esto va a quedar completamente cubierto hacemos la argolla que siempre realizamos y tomamos ambas telas y vamos a ir cosiendo se fijan tenemos un punto y después continuamos con los siguientes de esta manera hacemos siempre la lazada tomamos ambas telas y continuamos cosiendo en este caso vamos a utilizar punto festón plano pero casi por completo solamente vamos a usar pespunte en la nariz que es muy chiquitita y a veces el punto festón cuando son piezas muy chiquitas es muy invasivo pero nada más que en la nariz y por ahí en los cuadraditos que llevan los números cosemos completo de esta manera todo completo completo yo lo voy a cortar porque quiero mostrar cómo vamos a posicionar las otras partes que eso es bastante importante ustedes saben cómo coser vamos a posicionar por debajo el foco vamos a ir afirmando todo con punto festón plano acuérdense y vamos a posicionar en la parte de abajo por acá esta huinchita ahí y sobre la huincha esto que va a ir las rueditas van a ir ahí y cosemos todo acá tenemos la opción de coser directo el amarillo y después continuar cosiendo el verde sin necesidad de coser esta parte nos podemos saltar ese paso y lo hacemos directo y lo vamos a firmar ahí para mostrarles en un ratito más uno adelantado y nos falta acá lo tengo que es el parachoques que va a ir posicionado si ustedes se fijan se ve un trocito ahí entre donde termina la locomotora nos queda un trocito y ahí lo vamos a posicionar también de esta manera ustedes van a coser van a agregar también el humo que acá después cuando nosotros lo apliquemos yo les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer con el humo y ahí tenemos todo cosido y les va a quedar yo ya lo tengo avanzado de esta manera realizamos si ustedes se fijan toda la aplicación completa por fuera tenemos todo cosido con punto festón solamente los exteriores los hemos dejado sin costura porque la idea es que ustedes esto mismo lo puedan aplicar donde ustedes quieran hasta en un cojín puede ser hacer varios cojines y cada cojín un carrito exactamente y se colocan así uno a uno esa es la idea en este caso que no necesariamente tiene que ser una cenefa puede ser lo que ustedes quieran y esta aplicación así tal cual la podemos poner encima de la superficie que ustedes quieran esto quiero que se fijen ustedes con el gorrito el gorrito vamos a coser esta parte y después vamos a doblar de esta manera así se fijan y vamos a coser acá y la parte de abajo y esto es lo que nosotros vamos a aplicar en la superficie ya sea la cenefa o donde ustedes quieran tenemos lista la aplicación vamos a continuar con otra antes de enseñarles a montar les voy a mostrar cómo vamos a hacer un carro porque vamos a ir repitiendo después los otros carros son todos iguales exactamente vamos a cortar el carro que viene en el molde y vamos a cortar estas tiritas que también las van a encontrar que son de 4 centímetros por 16 y vamos a cortar dos y las vamos a posicionar dejando aproximadamente un centímetro y medio o dos centímetros aproximadamente desde la parte superior hacia abajo y una distancia de aproximadamente medio centímetro entre uno y uno y vamos a separar cada cuatro centímetros yo lo voy a calcular más o menos no traje la regla así que yo lo voy a calcular más o menos donde me den los cuatro centímetros ahí y acá y vamos a hacer exactamente lo mismo con la de abajo también a los cuatro centímetros ¿por qué? porque estos se van a convertir después en los bolsillos y en cada bolsillo va a ir un número y dentro del bolsillo la idea es que ustedes puedan poner algún dulce ¿cierto? para que vayan sacando los niños cada día uno solo ¿cierto? a medida que van avanzando los días ellos puedan ir retirando el del día que corresponde y con la aguja acá es donde vamos a empezar a hacer el pespunte yo les voy a mostrar solamente en esta parte pero ustedes van a coser completo van a coser el bolsillo completo dejando la parte superior abierta y después van a coser las divisiones si es más fácil cosan completo el bolsillo uno el otro y después van haciendo las líneas rectas atravesadas si es que es más fácil para ustedes pero ustedes busquen lo que sea más fácil para ustedes yo les voy a mostrar acá como es el pespunte vamos a sacar el alfiler y recuerden no muy largo lo ideal es que sean puntadas pequeñas pero no avancen tanto con la aguja tiran tomen los puntos y después retiran el dedo cosa que no se recoja la tela y continúan incluso si ustedes quieren pueden continuar hasta abajo aquí nos podemos devolver hacia adentro y después continuamos con el de abajo de esa manera se fijan y continuamos cosiendo hacia abajo cuando ustedes tengan todo esto listo van a comenzar a posicionar las aplicaciones ya sean las galletas el árbol el cupcake como ustedes quieran yo les voy a buscar por ejemplo las galletas y por acá un árbol y ya se los voy a mostrar en un paso más adelantado pero la idea para que ustedes la tengan posicionamos primero todas las aplicaciones ¿qué quiere decir eso? que las vamos a coser antes de ponerlas en la superficie que ustedes hayan decidido punto festón como se los mostré al principio la decoración inmediatamente si es que van a poner botoncitos los ojos los botones la decoración completa inmediatamente y además ya tenemos cosido todos los bolsillos y en la parte de abajo posicionamos también inmediatamente esta wincha que va a darle algo de color también y posicionamos encima esta parte que va a ser donde van a ir las ruedas todavía no hemos puesto ninguna rueda recuerden ustedes si se fijaron las ruedas las vamos a aplicar al final y de esta manera nosotros vamos a ir cosiendo y van a quedar de esta manera yo hice tres carros y ya tenemos toda la decoración lista tenemos un cupcake la galleta la galleta ya con los ojos con los botones el árbol y el bastón de dulces y acá tenemos una bolita y también una galleta de esta manera nosotros vamos a comenzar a armar antes posicionamos los números van a tener dos opciones pueden cortar en el mismo molde van a encontrar los números de esta manera ustedes los recortan y los marcan que son los números que yo tengo en la cenefa original esta opción y si no tienen otra opción que es los números que vienen estampados y son bastante fáciles de cortar de esta manera y vamos cortando en este caso no es necesario dejar margen porque los vamos a pegar pero si ustedes los quieren coser tienen que dejar un margen de aproximadamente unos dos o tres milímetros para que puedan realizar la costura cortes rectos siempre los dedos por debajo y le van a ayudar a realizar un corte mucho más recto cierto y más prolijo de esta manera nosotros vamos a comenzar a pegar empezamos desde el número uno en este caso el tren va a ir mirando hacia mi derecha cierto entonces yo voy a comenzar con el primer carro poniendo los primeros números y esto es bastante fácil yo voy a pegar unos cuantos nada más para que ustedes se fijen que es bastante fácil tanto con este tipo de números como con los números que ustedes puedan cortar si los van a cortar necesariamente tienen que ir pegados porque es muy chiquitito no deja margen para que ustedes los puedan ir cociendo con poca silicona y estos números de estrellitas vienen están a la venta si vienen listos así que es más fácil de utilizar vamos a pegar la primera línea nada más para después comenzar a montar para que nos alcance el tiempo y podamos ver todos los detalles que eso es lo que me interesa ahí y pegamos el 4 de esta manera vamos a ir armando todos los carritos ahí ¿se fijan? que queda bastante bonito y ahora yo les voy a explicar cómo vamos a armar ahí vamos a sacar esto y vamos a en este caso la cenefa pero ustedes por supuesto la superficie que ustedes quieran decorar mi cenefa mide 35 de ancho por aproximadamente 1 metro 15 de ancho de ancho claro de alto por ancho ahí está y comenzamos a posicionar primero la locomotora vamos a buscar donde nos ha quedado la locomotora acá está estaba escondida ahí no quería irse y posicionamos primero la locomotora bien no hemos cosido nada todavía estamos posicionando solamente y después vamos a poner los carros en el orden por supuesto que ustedes hayan elegido con los diseños que ustedes hayan elegido ahí y vamos a posicionar que nos queden que nos coinciden las puntitas para que sean una línea claro para que vayan en la misma línea yo simplemente los voy a firmar para después mostrarles lo que vamos a hacer con las ruedas que eso yo quiero que ustedes vean el detalle que vamos a realizar con las ruedas las ruedas también las pueden cortar dobles para dar más volumen o las pueden cortar solamente en una tela o tela simple si es que es más fácil ¿cómo trabajamos con la locomotora? acá posicionamos las ruedas y desde aquí nosotros nos vamos a guiar hacia todas las de atrás se fijaron que acá teníamos este adornito cierto que da como una vueltita ahí es donde van las ruedas más pequeñas ahí es donde nosotros las vamos a posicionar y tratamos de que nos queden todas en la misma línea y acá tenemos la opción de coserlas directamente de esta manera o a medida que nosotros vayamos cosiendo y rellenando con un poquitito de algodón para que esto le dé un poquito de volumen nada más que eso y después simplemente posicionamos un botón y vamos a ir poniendo todas las ruedas por lo menos en las de adelante para que ustedes vayan bien acá posicionamos dos solamente en cada carro vamos a ir poniendo dos nada más la más grande va solamente en la locomotora y posicionamos los otros dos más y después vamos a coser los botones yo les voy a mostrar después que ya está cosido cierto la rueda desde atrás si pusimos relleno esto le va a dar un poco de profundidad a la rueda y las podemos ir cosiendo cuando ustedes tengan toda la costura realizada si es que es en éfalo que ustedes van a hacer van a cortar tiritas de esta manera también tela simple o tela doble eso es completamente opcional y las van a ir posicionando esta es aproximadamente de 20 centímetros por 5 y las posicionan en la parte superior siempre la costura en este caso puede ser pespunte o puede ser festón como ustedes quieran cada 5 centímetros las van posicionando que nos queden siempre a la misma altura recuerden que vamos a tener después que pasar un fierro cierto o una maderita para poder colgarlas así que necesitamos que todas nos queden a la misma altura y de esta manera nosotros las vamos a ir posicionando cuando las tenemos todas posicionadas con los alfileres y bien medidas que nos queden todas ciertas a la misma altura recién las cosemos y las vamos a ir cosiendo con un botón ahí otro y otro cuando ustedes tengan todo ya cosido y para tapar también toda la costura que nos va a quedar por la parte de atrás ustedes recién ponen el forro que recuerden siempre que cuando hacemos punto festón vamos a ir recogiendo un par de milímetros así que tenemos que rectificar y acá yo les voy a mostrar en el que ya tenemos terminado que podemos realizarlo con punto festón completa toda la orilla o con pespunte lo único que ustedes tienen que preocuparse es que nunca quede sin costura que eso es muy importante no apliquemos cierto sin realizar aunque sea un pespunte que eso es muy importante para que siempre tenga una buena terminación y después cuando tengamos todo listo no se olviden de poner todo lo que sea en aplicaciones ya sean botones por ejemplo los pomponcitos cierto en el cupcake el pompón del gorrito del oso del oso pascuero ahí está del oso pascuero y si ustedes quieren en vez de poner las aplicaciones también existe la opción de que ustedes puedan poner a lo mejor alguna otra figura si no quieren hacer la galleta pueden poner por ejemplo en vez de la galleta que está la galleta ya lista o ahí ustedes pueden ir poniendo las aplicaciones que ya vienen listas que también es bastante más fácil bien vamos entonces por tiempo no vamos a poder dar la lista pero las amigas ya vieron ya al principio del programa todas las listas de los materiales ¿qué tenemos para la próxima semana? una pasadita rápida y con este joven que a mí me gustó mucho vamos a recordar las tarjetas las habíamos dejado abandonadas un poco pero a lo mejor es bueno volver a enviarnos tarjetas y hacernos esos lindos recuerdos y algo escrito de puño y letra así que esta es una excelente opción para que usted pueda guardar sus tarjetas y así también decorar su casa si no quiere con tarjetas ahí está simplemente con unas trabitas en sus manitos y usted la realiza solamente el muñeco el puro muñeco sin el tarjetero así es tiene dos opciones ahí ese va a ser para el próximo lunes exacto muchas gracias que estés muy bien nos vemos el miércoles ah los moldes bueno las amigas están preguntando las felicitan por el trabajo de muchas partes una amiga mira desde donde está la amiga donde está de Punta Arena dice como es la televisión dice ustedes están en el norte y yo hasta acá pero que rico poder nos comunicar y ella pueda ver todo lo que nosotros hacemos respecto a la bueno ella es nuestra amiga elizabeth así que bueno y a todas las amigas las felicitan por el trabajo muchas gracias fascinaje y ya fue los moldes facebook casa puccini álbum de fotos navidad 2017 bien ahí está para que busquen los moldes ahora si nos despedimos de la expo ah por supuesto pues nos habíamos olvidado de que ya vamos y ya paso agregantado ya cada día van quedando menos días menos de un mes 2 y 3 de septiembre para que usted se prepare nuestras monitoras y monitor que tenemos se están preparando para la expo y por supuesto va a tener un adelanto navideño en el cual usted va a venir buscar los proyectos moldes en fin kit para que vaya trabajando que le parece excelente así que ya saben invitadas entonces 2 y 3 de septiembre para que vengan nos visiten aquí en Angamos 2, 3, 2 Antofagasta déjelo anotado no se olvide la vamos a estar esperando muy bien ahora si nos vamos a una pequeña pausa comercial que estés muy bien gracias por acompañarnos nos vemos el miércoles si Dios quiere y nosotros nos vamos a una pausa comercial y luego regresamos y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.